Este video se refiere a la distribución de artículos no alimentarios. Tras una crisis humanitaria, las personas han sido desplazadas. Usted trabaja para una organización que asiste en las emergencias. Para la primera fase de la respuesta, está planeando una distribución de artículos no alimentarios. El equipo de distribución debe incluir mujeres y personas de diferentes grupos. La composición de los equipos no debe poner a nadie en riesgo. Consulte con la población afectada a fin de identificar sus necesidades y definir la mejor hora y lugar para la distribución. No haga preguntas sobre experiencias difíciles si no puede hacer nada para ayudar. No cree falsas expectativas o ponga a la gente en un riesgo mayor. Cerciórese de hablar con todos los que necesita hablar, incluyendo las autoridades locales. Elija lugares de distribución que sean seguros para todo el mundo. Un sitio mal escogido podría acarrear una mayor exposición a violencia sexual o a una confrontación con la población local. Una vez haya un plan, infórmelo a todos los interesados. Utilice las distribuciones para capacitar y compartir mensajes importantes. Tenga criterios claros para decidir quién debe tener prioridad al momento de la distribución. Identifique a las personas que necesitan ayuda con el transporte y con la construcción de albergues. Asegúrese que usted y los miembros del equipo sepan qué hacer si se encuentran con personas que han sido víctimas de violencia de género y qué servicios pueden recomendarles. Su equipo debe estar familiarizado con el código de conducta de su agencia y saber que la explotación o el abuso sexual de los beneficiarios está estrictamente prohibido. Para asegurarse que la gente comunique sus necesidades específicas para posterior atención, establezca un área de quejas. Lleve a cabo el seguimiento posterior a la distribución para garantizar que la misma haya respondido a las necesidades previamente identificadas. Incluyendo las de los grupos vulnerables. Recuerde, para una distribución exitosa. Representar a la población afectada en el equipo de distribución. Preguntar a la población afectada y a las autoridades locales cuáles son sus necesidades. Comunicarse con todos, quien sea necesario. Identificar los grupos vulnerables y las necesidades específicas de las personas para garantizar su seguridad, dignidad y el acceso a artículos no alimentarios para todos. Saber cómo y a dónde referir de forma segura a los sobrevivientes de violencia de género, incluso de explotación o abusos sexuales por parte del personal humanitario. Por supuesto, la distribución de artículos no alimentarios por sí sola rara vez satisface todas las necesidades de albergue en una emergencia. ¿Qué más se puede hacer para ayudar? Por favor visite sheltercluster.org y gvvguidelines.org para más información. Por favor a la distribución las semanas de la región. Por favorLING The Gracias.